Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos un día más aquí en el campo de fútbol Hoy es un día súper especial porque venimos a probar la nueva generación de ropa de entrenamiento de Nike Chicos, esto es Nike Vapor Knit, empezamos Chicos, estamos aquí en el campo de fútbol para presentaros Tenemos la nueva ropa de entrenamiento, la evolución de entrenamiento de Nike Fútbol Es Vapor Knit Next Gen Como veis, llevamos la equipación de entrenamiento del Barça Que va a llevar próximamente el FC Barcelona También van a llevar muchos otros clubes Pero el Barça ha sido el primer club que va a llevar esta nueva ropa de entrenamiento de Nike Para desarrollar esta nueva ropa de entrenamiento, Nike se ha basado en tres puntos fundamentales El primero, la velocidad, los movimientos que hacen los jugadores en el terreno de juego Pero no cualquiera de los jugadores, sino estos nuevos jugadores jóvenes como pueden ser De Jong, Mbappé, Christian Pulisic Más rápidos, más potentes, más físicos Han cogido todos sus movimientos en un terreno de juego Y han desarrollado una ropa que se ajusta perfectamente a cualquier movimiento de estos nuevos jóvenes talentos Gracias a todos estos datos, Nike ha conseguido desarrollar una nueva ropa de entrenamiento Mucho más elástica, chicos, mucho más transpirable y ligera Y como veis aquí, con un diseño artístico para que el jugador fluya dentro del campo Una de las cosas más interesantes de esta nueva ropa de entrenamiento de Nike Y es que tenemos dos estilos, el de invierno, que es el que llevamos nosotros ahora mismo puestos Que creo que se ve perfectamente, como veis aquí en la zona del pecho, hacia arriba los hombros Se parte con un acabado más plasticoso Que básicamente esto, chicos, nos sirve para tener una mejor compresión en la parte de los hombros Mantiene el calor y si estamos entrenando y está lloviendo Es capaz de expulsar el agua hacia afuera Por lo cual repele el agua Y otro, chicos, es el de verano, que os lo dejo aquí mismo en pantalla Que tiene un diseño un poquito diferente y es más transpirable Para terminar el vídeo, os dejo una pequeña opinión sobre esta nueva generación de ropa de entrenamiento de Nike Habiendo probado la antigua generación, os puedo decir que sí que hay una clara mejoría en transpirabilidad Ligereza de la ropa, pero sobre todo donde veo la mejor punto de evolución Es en la flexibilidad de la ropa, la elasticidad Como veis aquí, chicos, mirad estos pantalones Qué elasticidad del material que tienen Porque estos chicos, los que no estéis tan acostumbrados a entrenar con pantalones largos Porque a lo mejor os molestan Porque no os permiten hacer todo el rango de movimiento que queríais hacer cuando estáis jugando a fútbol Os puedo decir que desde el primer momento en que te pones estos pantalones Desaparecen, son súper ligeros, elásticos y nos permiten cualquier movimiento que queramos hacer en el terreno de juego Otra cosa, chicos, donde creo que sí que se podría mejorar Y es quitándole un poco de compresión en la zona de los hombros Como ya hemos hablado de esta nueva parte superior en la parte de los hombros ¿Para qué? Para tener mejor calor cuando estemos jugando ahora en época de invierno Y por si llueve, repele el agua Creo que se podría quitar un poco de compresión de la zona de los hombros Cuando estamos jugando no lo notamos tanto Pero la verdad es que cuando paras sí que te notas bastante comprimido aquí en la zona de los hombros Igualmente, chicos, es una increíble evolución del antiguo Bay Pornet Y es una ropa de entrenamiento espectacular Hasta aquí el vídeo de hoy probando esta nueva equipación del FC Barcelona de entrenamiento Esta nueva generación de ropa de entrenamiento de Nike Espero que os haya encantado esta prueba de producto aquí en campo Y ya sabéis, chicos, no dudéis en darle un buen like Suscribiros al canal para más vídeos como estos Y no dudéis tampoco en seguirnos en Instagram ArrobaTecFootball21 Chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!